... Círculo Rojo, tema de debate desde que hizo referencia al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a un grupo de personas que dijo intentan debilitar al gobierno nacional. Cristina Fernández de Kirchner calificó como un acierto la definición del Círculo Rojo y señaló que para conocer a sus integrantes se debían leer los diarios, escuchar la radio o mirar televisión. La presidenta citó, sin identificarlos, a banqueros, dueños de medios, jurés económicos, empresarios, dirigentes sindicales y lo que llamó loros mediáticos, expertos en saqueos y viejos y nuevos políticos de la Argentina de 2001-2002 y de la década del 90. A través de su cuenta en la red social Twitter sintetizó, nada nuevo bajo el sol, una vez más, los intentos destituyentes. Pero el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, relativizó la importancia de ese grupo durante un reportaje radial. Evitó mencionar a sus integrantes, aunque admitió que se trata de gente altamente política. Que leen el diario todos los días, que ven los programas políticos, que se informan, consumen activamente la política, eso es lo que es el Círculo Rojo, no veo nada raro en eso. Gran parte de la oposición política, y en este caso el propio matrismo, en realidad construyen una agenda que no les propia, que no son ellos los constructores de su agenda política, sino que hay una estrategia que es previa, que tiene que ver con estructuras corporativas, económicas o mediáticas, que es la que va definiendo hacia dónde ir, con quién, cómo, cuándo un candidato tiene que ser puesto frente a la sociedad y cuándo ese candidato es puesto al costado. Porque hoy Massa y el pasado mañana de vuelta Macri, lo que Macri está diciendo es que una forma de la política en la Argentina es perversa, que tiene que ver con una estructura profundamente antidemocrática y que durante muchas décadas fue una constante en la historia política argentina. La generación Pensar es imposible. Tiene 70 miembros visibles entre consejeros y administrativos. Los 70 miembros pertenecen al PRO. Mchetti, Larreta, Lombardi, Bullrich, Santile, esos también son del Círculo Rojo. Hay que también acordarse de una fundación, que es la Fundación Libertad, fundación precedida por las NAR, Vargas Llosa, Colina Machado, Joamy Sánchez, la cubana bloguera, Antigua Castrista. Es una otra fundación, otro Círculo Rojo, que tiene gran presencia en el Cono Sur y que sus ideas tratan de penetrar en la conciencia del desprevenido. La Fundación FARC, por Dios, que se dice que es una fundación privada sin ánimo de lucro, yo diría que es todo lo contrario, tiene una gran participación en las redes, en estos últimos cacerolazos, donde se los nota muy destituyente. Tienen un lema muy singular que me causó gracia. Ellos dicen que cuando el caballo empiece a pensar, termina la equitación. Cuando los caballos piensen, se termina la equitación. Cuando los caballos piensen, se termina la equitación. ¿Qué Círculo Rojo? Nunca hay que olvidarse de la madre de los Círculos Rojos. El escudo rojo. El escudo rojo. La familia roja. La familia bancaria. Es el escudo rojo. Madre de tus hijos. Y todo. Dado que los Rojo Chayol se hicieron cargo del Banco de Inglaterra alrededor de 1815, se han ido ampliando su control sobre la banca de todos los países del mundo. Su método ha sido conseguir que los políticos corruptos de un país acepten préstamos en gran escala, que nunca podrán pagar, y por lo tanto se endeudan a los poderes bancarios de Rojo Chayol. Si un líder se niega a aceptar el préstamo, será derrocado o asesinado. Y si eso falla, las invasiones pueden seguir, y al final un Rojo Chayol basado en la usura bancaria es establecida. Los Rojo Chayol ejercen una influencia poderosa sobre las agencias de noticias del mundo más importantes. Mediante la repetición, las masas son engañadas para creer las historias de terror acerca de malvados villanos terroristas. Los Rojo Chayol controlan el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal Estadounidense, el Banco Central Europeo, el Fondo Internacional Monetario, el Banco Mundial y el Banco de Pagos Internacionales. También son dueños de la mayor parte del oro del mundo, así como el London Gold Exchange, que fija el precio del oro cada día. Se dice que esta familia es propietaria de más de la mitad de la riqueza del planeta, estimada por el Credit Suisse a ser 231 trillones de dólares. Esta cantidad es controlada por Evelyn Robert de Rojo Chayol, el actual jefe de la familia. Si quieres saber la identidad de los hombres que regalan el mundo de las sombras, todo lo que tienes que hacer es descansar las piezas de puzzle del logo de 2012. Sí, muchos han comentado que se ve como una swastika distorsionada. Pero si descansar las piezas de puzzle, probablemente harás el error intentado de pensar en el logo de 2012, que es lo que debes pensar. Pero velo de nuevo. El logo de Unscramble spells el nombre Zion, y para no mentirlo, el designer de Zionist dogged el I. Vamos a ser claros sobre el significado de la palabra Zionist. No significa Jew. Zionists son både cristianos y judíos fanáticos, que creen que Dios los propios del pueblo tienen el derecho de la tierra de Israel. Por supuesto, ellos son en la minoría. Los gobernadores de los gobernadores de Zionist no solo creen que tienen un gobernador de la tierra, sino que creen que el gobernador de la tierra de Israel, sino que creen que el gobernador de la tierra de Israel. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son una reformulación de la tierra de la tierra de la tierra, subjugando el mundo en la tierra, y concentrar el mundo en la tierra de la tierra de la tierra, y concentrar toda la tierra de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra. So who is the logo designer that pocketed close to a million bucks in public funds to create the Zionist logo for the 2012 Olympic Games in London? None other than the Zionist consultancy firm called Wolf Ohlens. Can it be just a coincidence that Wally Ohlens and his father are both Freemasons, and that Ohlens' company is the same company that designed the Illuminati sun god symbolism for the Shell and BP logos? The word Zion is spelled either with a Z or an S. On the Wolf Ohlens' web page you can find the word Zion hidden in the word passion or Pash Zion. Wally Ohlens left the Wolf Ohlens firm which still bears his name in 2001, but that doesn't bring him out as the ghost design of the 2012 logo. Zionist extremists want you to believe that the protocols of the learned elders of Zion is a fraud, and that it is anti-Semitic. Don't believe anyone or any website that tells you it's authentic, or that it's a fraud. The truth can be found in actions, not words. There is a fraud. Please. See you soon.